Erev Shabbat Kodesh, Perashat Ahare Mot Kedoshim, Shabbat de Perashiot Mejubarot, en este intensísimo Pumash de Baikra, que nos invita, por cierto, a tomar en cuenta, ante todo y por sobre todo, la condición humana. A partir ya de Perashat Asriya y Metorah, desde el pasado Shabbat, hemos empezado a comprender el verdadero rol de lo humano que tal vez llega a su cúspide aquí, en este Shabbat. Pero, cuando Perashat Kedoshim es una Perashat que habrá de estar dicha, como explica Rashid, quiere decir, frente a la presencia totalizadora del pueblo hebreo, porque la mayor parte de las Gufet Torah, del cuerpo de la Torah, que quiere decir de las mitzvot, dependen de esta Perashat, no por la cantidad que en ella se encuentra, sino por el peso, a nivel valoración, de lo que estas mitzvot tienen. Y por cierto que, si estas mitzvot vienen en Perashat Kedoshim, donde el llamado es hacer parte integral de una concepción de vida, a partir de ese reflejo sagrado, que alcanzamos a cada instante que nos unimos con el Creador, entonces, de una u otra manera, ese reflejo, no tan solo sea un aspecto individual, sino por sobre todas las cosas como estudiamos hoy de mañana, ser un aspecto que se refleje en el Tlal Israel, quiere decir, en todo el pueblo hebreo. Y en esa orden es que Kadosh Barofu nos pide que Roshim Tiyuki Kadosh Ani, tanto seréis, consagrados seréis, apartados, únicos, así como el Lobio consagra a su amada, Bajolajupá, como su único, entonces, como su yejidad, también el Tlal Israel está hablando de ese sentimiento tan particular de unicidad por parte de la elección en cuanto de Dios para con el pueblo, y el hombre, el pueblo, para con su Dios. Yo creo que en Perashat Kedoshim se habrá de poner de manifiesto tal vez el escenario vital de lo que fue Yeshiyat Nishraim, ya prácticamente a un mes de la salida de Nishraim, próximamente, el próximo Shabbat será, pero de una u otra manera, el objetivo de la Yeshiyat Nishraim, si bien como meta definitiva tiene que ver la tierra, tiene que ver con alguno de esos lenguajes de redención, que era Y os tomaré a vosotros como pueblo, y yo seré para vosotros. De una u otra manera, poder comprender ese mundo de las Mishvot, que se llaman, en el lenguaje de los sabios, el cuerpo de la Torah, de los cuerpos de la Torah, de una u otra manera, nos hace pensar que, así como tenemos que abrazar las Mishvot, esas Mishvot también tienen que moldear nuestra condición humana, nuestro ser individual y grupal, y eso se logra a través de lo que son las Mishvot. Estamos terminando el Mahadegeta Bada Musadid, en la parte que estuvimos estudiando del Geser, de todo lo que es este escenario de bondad. Y el último punto que estudiamos, el pasado Shabbat, el pasado viernes, el Ram Volve hablaba de una de las tareas más difíciles, ¿no? Ajarón, ajarón, de Masejeta Geser, huy Ñan, a Kashem y Yotar. Lo último, en todo lo que es este tratado de la bondad, es uno de los temas más complejos, y es porque tenemos que hablar aquí de un concepto que es, no sé, ba'ol y m'haberol. Quiere decir, de uno de los aspectos en el cual yo debo cargar con ese yugo, con mi prójimo. O sea, aprender a sobrellevar todos los aspectos que reúnen y que se dan en la vida, tanto los buenos como los otros. Y nos dice entonces cerrar, ya cerrando este aspecto hoy, en el cual lo estudiamos, mamás, en este tiempo, Sefirata Omer, este tiempo donde todavía el duelo, el sentido de la falta, acompaña también este periodo donde murieron los alumnos de Rabia Kiva, 12.000 pares de alumnos, 24.000 personas, en este tiempo, entre Pesach y 15 días antes de Shavuot, que en última instancia, Lona Agu Kavot Jebade, como dice la Gemara, que no solieron tener un vínculo de Kavot entre ellos, de dignidad entre ellos. Madur Mayuhat, Kovat Leachma, Anesriyá Baol, Inotribut. Rab Volve nos dice, un compartimento muy particular, establece, ante todo, esta tarea de poder ser nosotros quienes sobrellevemos con el yugo también, con el resto de la comunidad, con el resto de las personas. Entendemos, les repito, que sobrellevar el yugo, significa también cada uno de los momentos, los buenos y los otros, que representan el vivir en comunidad. Nos cita entonces a la Gemara de Tamar, la Gemara que habla precisamente sobre los ayunos públicos. Dijo Rabi Levi, Azur la Adab le Shamesh mitatobish nevago. Rabi Levi dice que cuando llegan tiempos de hambruna, eventualmente al mundo, se da una realidad en la cual la persona no debería engendrar hijos. Y la base escrituraria para lo que dice Rabi Levi en la Gemara es Yosef, que estaba en Egipto, que se había casado con Osnat, que resultó ser una sobrina de él, le nacieron dos hijos antes que comenzasen los años de la hambruna, dos años antes de esos siete años fatales en el escenario de Egipto. Tanur Abanan implica a nuestros sabios, se enseña una baraita, quiere decir una mishnah externa al texto oficial de la mishnah. Bismanj y Israel Shru'ib Betzar dice tampoco deberían hacerlo cuando Israel están sufriendo circunstancias que les producen determinados procesos de angustia, de dolor o de persecución. Uperes Yehad de Em Baim Shenei Malajé Malajé Shered dice y explicó uno de ellos vienen dos ángeles ministeriales que lo acompañan a la persona y apoyan sus manos sobre su cabeza y le dicen Plonize este futuro este fulano que se ha alejado de la comunidad no habrá de ver el consuelo de la comunidad entonces dicen cuando Israel están viviendo una situación angustiante y una persona decide eventualmente alejarse de la comunidad no vivir esa realidad junto con los demás dice la Gemara dos ángeles ministeriales lo acompañan a la persona y le ponen sus manos sobre su cabeza y le dicen este fulano este señor que se alejó de su comunidad no verá el consuelo de la comunidad Tania Idag enseña otra Baraita que es una Mishnah no oficial al menos no del libro de la Mishnah en sí todo tiempo que la comunidad se encuentra en una situación angustiante Alomar Adán no puede decir la persona me voy a mi casa voy a comer voy a beber y yo estoy bien conmigo mismo y se hace de esta manera dice el versículo y si la persona actúa de esta manera y dice y se hace de esta manera el versículo casi que lo denuncia y dice sobre él como estamos en una época muy angustiante y muy desgraciada comamos y bebamos porque mañana nos vamos a morir que dice después de eso el versículo y todo lo que esta persona piensa dice te le será revelado a los oídos de Hashem Dios de los ejércitos y dice si os habréis de perdonar y yo os habré de perdonar vuestra transgresión sino hasta que vosotros mismos muráis entonces dice hasta aquí dice la Gemara hablaríamos de lo que es la Midah estamos hablando de Midot estas cualidades atributos o defectos de los Beinonim esta es la gente medianamente intermedia dice el defecto del atributo negativo de los perversos que dice dice otra vez tomaré vino me emborracharé con todo tipo de licores y será también el día de mañana ¿qué está escrito entonces después de ello? a Sadik Abad dice el versículo el justo ya se ha perdido y no hay nadie que preste debida atención porque a causa de todos estos males el que muere el que sufre verdaderamente y muere las inclemencias de ese tiempo es el hombre justo lamentablemente y entonces dice él vuelve citando la Gemara lo que recomienda la Gemara es que si nos toca vivir lamentablemente épocas de altísima complejidad épocas en las cuales obviamente hay una situación angustiante una situación que apena que aqueja a la comunidad la persona debe también tomarse a ese dolor de la comunidad porque el ejemplo mayor lo hemos encontrado precisamente en Moshe Raben Moshe Raben él también se introdujo en el dolor de ese pueblo de esa comunidad cita la Gemara el momento en el cual Moshe Raben está en una colina frente a lo que era esa primera batalla no buscada con Amalek y todo el tiempo nos dice la Torah que Moshe Raben tenía sus manos elevadas y Israel prevalecía en la batalla pero todo el tiempo que sus manos bajaban Israel perdía en esa batalla por lo tanto vive Moshe que Belín las manos de Moshe estaban muy pesadas entonces Aarón y Hur que lo estaban secundando tomaron una piedra y lo sentaron a él sobre ella y él una vez se sentó en ella le sostenían las manos en alto pejiló allá le Moshe carajad quisteajad la shebetalea en ese caso Moshe Rabenu no tenía algún almohadón no tenía alguna silla por ser el mayor de los profetas de Israel para sentarse porque se sentó en una piedra él a Cajamar Moshe dice la Gemara Moshe entonces le dijo a sí mismo dado de que Israel se encuentran en una situación apremiante y sufriendo los avatares de una guerra yo también debo acompañarlos en esa situación apremiante y por lo tanto y si todo aquel que logra compadecerse y sufrir junto con su comunidad esa persona tiene el mérito de poder ver el consuelo también de todo lo que ha actuado en esa comunidad quiere decir esta cita de la Gemara que trae Rab Volve nos muestra hasta cuánto es importante formar parte del clal de todo el pueblo de Israel y no borrarse comillas no lo dice yo no borrarse en momentos que son críticos cuando la comunidad más necesita cuando el pueblo más lo necesita y en extensión la comunidad por eso habla de la comunidad y si lo hacemos a nivel familiar aquellos allegados nuestros que forman parte de nuestra sentir y vivir cotidiano no es el momento de que nosotros miremos hacia otro lugar o que digamos yo estoy bien no tengo por qué ocuparme ni preocuparme eventualmente de todo lo que lo que está pasando en el seno de los demás no es esa la conducta por lo tanto esto demuestra y se revolve que con el tzibur cuando hablamos del aspecto comunitario hay abim la sed baol es un deber que nos dice la gemara que debemos sobrellevar el yugo de la comunidad y cada uno debe actuar de acuerdo a su mejor comprensión en este tema de las palabras de la gemara dice redol veremos que esto de sobrellevar el yugo junto a la comunidad a la gente no es un tema de pensamiento o de sentimientos nada más llevar y sobrellevar el yugo obliga obviamente a una conducta de hecho o sea y así encontramos por ejemplo en lo que representa el consuelo para los dolientes lo aleno y en el duelo mismo obviamente o cuando bien se visita a un enfermo la persona que visita a un enfermo dice el rab no solamente tiene que visitarlo saludarlo e irse sino también interesarse si este enfermo necesita verdaderamente algo y por supuesto debe rezar por él así dice la gemara el shulhanaruh si no me equivoco en yore de a solamente el segundo de los tomos tenemos cuatro tomos orajaí yore de a poshen mishpat y eben mirezer y poshen mishpat en el segundo de ellos yore de a si no me equivoco insisto allí por el simán 340 339 28 no recuerdo bien allí habla de las ilhot bikurjurim conozco por el tema de las alajote bikurjurim y que tiene que rezar por él por lo tanto toda persona que quiera dice revolve acuérdense que la palabra elemental en todos estos escenarios es leitlamet leitlamet significa entrenarse actuar de acuerdo a lo que verdaderamente su conciencia le indica toda la persona que quiera eventualmente leitlamet para poder entender y para poder actuar en lo que es sobrellevar el yugo con mi prójimo y quale atzmo ese más habrá de establecerse para sí acción típica pequeña o una conducta eventualmente pequeña y que por medio de ello se sienta que está haciendo algo transportando ese yugo cargando ese yugo que es la palabra por su prójimo Hazral nuestros sabios de bendita memoria dice el revolve dijeron sobre Moshe Rabbenu que está escrito en la Torah y lo hemos estudiado en el libro de Shemot Baigdal Moshe cuando Moshe estaba en palacio ya había sido tomado por Bitiá y ya se estaba educando en su estado de adultez en el palacio Baigdal Moshe por eso dice la Torah que Moshe había crecido Baigdal Moshe a ver a ver los sufrimientos de sus hermanos dice ¿cómo es eso de que salió a ver el sufrimiento de sus hermanos? dice el Midrash que fue y tomó la carga que tenía uno y después tomó la carga que tenía otro esos eran los trabajos pesados que tenían que cargar piedras enormes y Moshe Rabbenu lo hizo por ello dice seguramente para la la angustia el dolor de Israel esto era una salvación menor y que esto por supuesto no alivianaba el dolor la angustia la terrible situación de la mayor parte del pueblo pero la intención de Moshe Rabbenu la intención fue no se veaol es cargar con el yugo de los demás esa es la demostración no hablamos aquí de que pudo resolver el problema de todo pero por lo menos empieza a ser parte de ese yugo y sentir en su propio cuerpo lo que es obviamente esa angustia ese dolor esa situación tan tan compleja y es por eso que la Torah los jajamim perdón reconocen que de esta manera no importa cuánto hizo lo que hizo fue que pudo sobrellevar el yugo junto con ellos por lo tanto el camino tierra revolve este escenario capítulo sexto después de doce conferencias dice es poder ser cada uno de nosotros hacer esa noble tarea de poder cargar con el yugo de los demás y eso es hacer acciones que demuestren y nos permitan a nosotros actuar de esa manera como que verdaderamente estamos transportando ese yugo cargando ese yugo con los demás y esto obviamente son valores si me permiten una pequeña reflexión para cerrar este elemento en el cual todas las obras de Geset que estuvo mencionando el Rab ya sea desde mostrar ese rostro afable a cada persona mostrar un rostro agradable al otro ya abre las compuertas de un mundo pero también obviamente estamos hablando de saber lo que le falta al otro poder entrar en la conciencia real de lo que le falta al otro no imaginar a partir de lo que me falta a mí imagino lo que le falta al otro no, no saber la verdadera realidad y aquí obviamente cerramos este capítulo del Geset de todo lo que representa este mundo que es el mundo totalitario de la entrega no es totalizador de la entrega donde el ser humano obviamente si ha crecido es que ha crecido al amparo de un orden al amparo de una participación por eso estar involucrado en las situaciones de la comunidad a veces cuando la comunidad está en tiempos que sufre alguna realidad que nos faltan las crisis y también en esos pequeños grupos humanos que conforman nuestras vidas comunitarias en todo tiempo dice la persona que se aleja de esa presión no merecerá ver el consuelo de hablando en general de el siglo muy bien y entonces hoy comenzamos el próximo capítulo el capítulo séptimo que lo adelantábamos la semana pasada y que obviamente tiene que ver con uno de los escenarios también super humanos y complejos desde esa alternativa el título es atrapante Kaas o Sablanus Kaas es la ira el enojo la furia o Sablanus o la tolerancia bueno aquí es cuando empezamos a descubrir cómo somos quiénes somos y obviamente cuántas cosas uno debería cambiar porque acá estamos hablando de realidades que suelen acontecer en cada momento a cada día y si no a cada hora y todo esto obviamente nos debe llevar a ese punto de inflexión que es cómo moldear la condición humana y esa condición humana no se moldea en un día creo que se moldea a lo largo de toda la vida y entonces a veces deberíamos pensar o repensar eso se llama reflexionar sobre cada actitud que nos toca hacer vivir con respecto a la persona que hemos conocido a la persona que conocemos desde toda la vida y en eso obviamente forma parte este escenario ¿qué es el K? pregunta de los tributos del todopoderoso del mismísimo Dios y como dijo David Damelech en el libro de Teirín capítulo 89 de Olam Geset y Malé y este mundo se habrá de construir se habrá de construir o sobre todo y ante todo por el Geset Adán Boreba Eta Olam Dios el hombre perdón construye a través de la bondad se construye a sí mismo y al mundo pero el enojo la furia la ira este enojo que es muy parte nuestro tengan por seguro dice Rab no es parte de los atributos de él bendito sea Veakaazán y esa categoría de personas que es la persona que siempre se enoja la persona que siempre está con algún motivo para estar enojado esa persona destruye el mundo y se destruye a sí mismo así como con la bondad construye el mundo y se construye a sí mismo lo dice Rab este defecto el Ka de ser una persona irascible enojosa permanentemente enojada no es eventualmente parte de lo bueno que puede albergar dentro de sí el ser humano dice la Gemara está la persona que es irascible que dicen sobre él lo hajamín esa persona que siempre está enojado o siempre se enoja fácilmente llega a la definición por parte de los sabios que dice todo aquel que es de ese tipo de personas es como que negase lo esencial es como si negase a Dios ¿a quién se refiere? bueno es la persona quien no que se enoja o cualquier cosa que le hagan a él en contra de su voluntad y de repente esa persona que llena de furia de enojo de sentimientos negativos hasta que prácticamente su corazón ya no es parte de él y todo lo que es tu concepción de la vida entra a ver como el fuego este tipo de personas dice en esta suerte de personas si tuvieran si tuvieran la posibilidad destruirían el mundo en un instante ¿saben por qué? dice Raab explícanos a Hamim porque esa persona no tiene un poquito de inteligencia o por lo menos la actitud mental de él no lo domina en ese momento y por lo tanto y entonces está exhibido de todo sentido como los animales depredadores como las bestias depredadoras y sobre ello dice el Mishle Aquella persona que se devora a su alma a su vida con su enojo seguramente por tu causa abandonarás la tierra ¿quién escribe todo esto? lo escribe el Ramjal Radimushé Haim Lutato en este libro que estamos estudiando todos los Shabbatot de Silat y Sharim solo que no llegamos todavía estamos muy estamos en el capítulo final del 8 capítulo 9 y esto es en el capítulo 11 pero ¿de dónde extrae este concepto? el Ramjal el Ramjal dice lo trae de el Zohar Akadosh en Perashat Shetzaveh y entonces el Zohar Akadosh pregunta eventualmente ¿de dónde sabemos de ese ser humano que que me puedo me debo acercar a él o me debo alejar de él? pregunta el Zohar Akadosh Berrugus Amamash dice cuando tú veas cuál es el nivel de enojo o de irascibilidad que tienes allí vas a darte cuenta si debes acercarte o no que este alma es un alma sagrada y entonces puede atesorar dentro de sí todo el enojo del mundo y que no lo puede erradicar de dentro de sí entonces es como esa sensación de que esa persona está sirviendo adorando un Dios ajeno por lo tanto dice esa persona se ha transformado en un idólatra idólatra todo lo que es sus sentimientos personales y entonces eso es lo que lo más grave que dice el Zohar Akadosh lo considera como si fuera abodá zará idolatría por eso decía el Ramjal que el Kaazán que esa calidad o esa condición de persona que a veces no nos podemos evadir de ella no nos podemos escapar a quien no le rapta un acto un momento de ira un momento de enojo creo que que bueno nadie está exento de todo eso el tema es que lo vivimos permanentemente porque obviamente la parte instintiva que tenemos los seres humanos nos lleva a reaccionar y esa reacción no siempre es la idea pero cuando eso se transformó en un aspecto de la vida de la persona ya es la forma de ser de él entonces dice el 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 Mishré Toref Nishmato quiere decir termina de que de autodestruirse a sí mismo a través de que de ese enojo precisamente entonces ¿qué pasa? Toref Nishmato esa persona está haciendo que su Nishamá lo abandone vaya la condición vital la condición que transforma la sabiduría del hombre todo lo que es el Sege la Yashar esa comprensión recta de lo que debe ser la vida lo abandona y entonces ¿qué viene en lugar de esa Nishamá? viene toda la inspiración del lado del mal Dios nos permite dice Ravelve mira tú tienes que entenderlo así nosotros tenemos tres aspectos que forman parte de nuestro ser espiritual Nefesh Ruach o Nishamá el Nefesh que son están ubicadas para tener una topografía de acuerdo a los sabios de la mítica judía de la cintura para abajo es el Nefesh quiere decir todas las reacciones emocionales vitales Ruach representa de la cintura hasta el cuello toda la parte del torso y la Nishamá representa la parte del cerebro quiere decir la Nishamá es la presencia de la de la Ashrá'ah de la inspiración divina que habita en cada uno de nosotros y esa inspiración que hace esa inspiración divina esa parte que tenemos de Dios con nosotros no no liberadas a nuestras emociones o sensaciones espirituales no no estamos hablando de aquello que nos conecta con el todopoderoso dice ¿qué pasa? esa inspiración es la que arranca de cuajo el Kaasán esa persona irascible con su forma de enojarse y en su lugar ¿qué es lo que viene? toda una inspiración negativa vendría a ser de ese Dios ajeno Dios extraño que hay que hay en el cuerpo de cada persona así lo dice la Gemara de Shabbat en la página 105b dice y en forma manifiesta esto lo explica uno de los mayores comentaristas y posquín de la Arajá llamado Rosh en palabras cortadas el Rosh lo dice muy simplemente y que se aleje la persona de todas las actitudes que sean burlescas de Jok todo aquello que representa una persona que toma todo en broma es un payaso y también del enojo porque esa persona tanto como una que se tut y con la otra me vuelve el rojo que da a todos esto confunde su espíritu y también su conciencia la conciencia de cada persona y dice Rambole tenemos que saber que toda persona irascible toda persona que suele ser de este índole lo sabe por sí mismo lo siente dentro de sí mismo porque en el momento de su enojo su corazón ya no está con él y es como si se hubiera transformado esa persona en otra persona entonces reconoce eventualmente como si fuera un hombre extraño que no es él y yo creo que la descripción que nos está dando el Rambole es una descripción no somera sino tan puntual como que eventualmente si alguien nos dice la verdad que no te conozco en tu reacción es porque dejamos de ser nosotros y entonces ahí es cuando obviamente sentimos que ese dejar de ser nosotros eventualmente implica que ya somos desconocidos no solamente para lo demás yo ¿soy mudo? tengo mi micrófono abierto a ver si se escucha ah perdón ok no pasa nada entonces decía que eventualmente eh toda esta realidad termina modificando la persona que yo soy o sea está bien el enojo parece que sale para afuera pero en realidad el enojo no hace más que reflejarse en el interior de la persona no hay ninguna duda nos dice nos dice que casi que es una situación de obligatoriedad que esa persona enojosa irascible deba reducir tu enojo pero reducir el enojo todavía no ha producido esa corrección esa reparación de sí mismo porque de Holstead de todas formas potencialmente es una persona que permanece siendo kawasan o sea imposible que esa persona que reduzca su condición de enojo de irascibilidad va a quedar siendo lo mismo y alguna vez va a poder tener suerte en reducir ese esa situación tan negativa en su vida y otras veces no va a tener suerte por lo tanto dice el rab precisamente la reacción sobre lo que se ha hecho contra su voluntad que se llama kawasan es lo que debe cambiar en la forma de reaccionar mucho más apropiada o sea que alguien te hizo algo en contra de tu voluntad las primeras reacciones al kawasan dice lo primero que uno tendría que hacer es cambiar esa forma de reacción por otra que sea más apropiada más adecuada entonces dice estamos analizando lo que es el enojo el kawasan esa personalidad que se enoja fácilmente dice el kawasan es un gráfico de una reacción que está instalada en el ser humano como un como una una primera medida o sea yo debo reaccionar mal no importa que debo reaccionar mal y esto obviamente que nos dice que a mi como persona que si alguien me hace algo en contra de mi voluntad yo tengo que hacerme persona delante del otro quiere decir en este caso golpear con su puño sobre la mesa y empezar a gritar a todos los lados y con palabras de insultos etc pregunta hablar ¿qué conseguimos por medio de esta escandalización? ¿qué conseguimos con esta forma de reaccionar golpeando la mesa e insultando a derecha o izquierda? esa persona que es odiosa en este caso que es Kazan perdón que es enojosa hace que delante de los demás esa persona sea odiada y despreciada tal vez dice Rob vuelve definitivamente la gente decida hacer la voluntad de esta persona porque le tienen miedo pero amor aliento esa persona ese Kazan nunca va a poder adquirir de los demás Razan loaltabeyadoh Ela Razanuta la Gemara de Kirushin dice lo único que adquiere lo único que consigue a Razan la persona que es colérica tiene lo único que que sea la cólera quiere decir el enojo el enojo dice es una suerte de descripción una reacción que está vetada completamente y es algo abominable la persona que es Baal Kaz la persona que es así que es esa persona irascible quizá de la base uno le tiene miedo porque se enoja por cualquier cosa dice el Baal Kaz esa persona es la base espiritual sobre la cual dice el Baal Kaz esa persona no tiene la base espiritual la base emocional a partir de la cual pueda surgir una reacción equilibrada y cuál es esa base espiritual esa base emocional que le permita él tener una actitud equilibrada se llama sabe cómo se llama sablanut se llama ese concepto de poder surenar de poder aguantar sobrellevar por lo tanto si para poder entender cuál es el proceso que debemos llevar a cabo entonces ahora nuestra tarea dice Raul vuelve es comenzar a entender y poder practicar este atributo esta virtud que se llama sablanut y esto es una de las primeras lecciones que uno aprende cuando llega a la tierra él sabe así se decía siempre desde los primeros tiempos de realidad creo que hasta ahora todo es sablanut porque obviamente uno piensa que golpeando la mesa va a conseguir las cosas más rápido yo creo que esa lección muchos de nosotros la hemos aprendido no es la forma de golpear la mesa lo que nos lleva a nosotros verdaderamente a comprender que hemos logrado nuestro propósito no creo que lo más importante es que la persona se pueda salir de sablanut sablanut viene de la palabra seber seber significa sufrimiento no hay ninguna duda cuando uno posterga cuando uno comilla resigno no le cabe ninguna duda que siente que la persona es tuya pero no hay nada mejor que hacer las cosas con un poco de sablanut yo sé entiendo perfectamente lo que es la urgencia pero la verdad es que a lo largo de los días todo se transforma en urgente para nosotros todo es urgente para una sociedad como esta particularmente la sociedad israelí que no ha aprendido todavía a salir de esos cuatro amos de esos dos metros cuadrados de lo que representa a veces el ya quiere decir esa situación pero yo entiendo porque durante 75 años se vivieron también postergaciones no en el desarrollo del país sino en situaciones ajenas o externas del país pero también nosotros que vinimos a compartir aquí un destino un lugar también nosotros deberíamos comprender que todo lo que estamos incorporando en la vida y todo lo que estamos haciendo en la vida pueda transcurrir un poquitito por esa condición básica a nivel emocional que pueda llevarnos a nosotros a una reacción equilibrada y eso se llama eventualmente eso se llama saplanut eso se llama simplemente la capacidad de poder tolerar y esa tolerancia es tal vez el secreto básico de cómo enfrentar esta situación que se ha apropiado de nosotros se ha apoderado de nosotros y que es que nos haga a veces inestibles coléricos enojosos y que en última instancia vemos que la gente se termina alejando de nosotros y se termina alejando no porque tengan miedo sino porque la verdad es que uno quiere por lo menos en la relación con el otro sentirse que hay cierta paridad y esa paridad significa que somos no iguales que somos muy diferentes pero que podemos compartir momentos que no son realmente idénticos o iguales muy bien Shabbat Shalom muchas gracias por acompañarnos que nos les regale un Shabbat particular y que a partir de esta semana podamos entender un poco más no solamente aquello que es sentirnos en la dimensión del otro y poder sobrellevar con ellos el yugo a nivel de la comunidad sino también como poder transformarnos en personas que seamos doblanitos quiere decir que tengamos realmente esa tolerancia que nos haga un poquitito más personas muchas gracias don Ari por su saludo y si Dios quiere nos estamos viendo a lo largo de la semana Shabbat Shalom un beborah que tengamos un hermosísimo hermosísimo Shabbat gracias bienvenido muchas gracias a todos Shabbat Shalom